Muy buenas, hoy te traigo un nuevo haul con películas en formato físico que ya puedes hacerte con ellas y todo gracias a RV Licensing Y si vamos a hablar, vamos a empezar ya sabéis por el Blu-ray Y después tengo como 1, 2, 3, 4 mega ediciones en 4K en edición Steelbook que son buenísimas, así que vamos allá Vamos a empezar con la piscina, el título original es Night Swing, la película de este año Estamos hablando cada vez más rápido en formato físico, ¿recordáis cuando tardaba un año o hasta dos en salir una película en formato físico? Gente, de verdad, y ni decir en plataformas digitales, es como que boom, que locura Pero bueno, esta cinta dura 98 minutos, como veis aquí la portada, espero que la veáis bien Está dirigida y guionizada por Bryce Maguire, es una película que funcionó muy bien, a mí me flipó, de verdad, mirarla La historia basada en Rob Blasford y en Bryce Maguire también Y en el reparto, que aquí no la vais a poner muy bien, pero tenemos a Wyatt Russell, ya sabéis, el hijo de Carl Russell, claro que sí Y Carrie Condon, que me parece una pedazo de actriz Por favor, pedazo de actriz Carrie Condon, no la perdáis de vista, porque se viene también otra película de ella para el mes de julio en cines Pero bueno, también tenemos a Amelie Hoffer, a Gavin Warren, a Nancy Lennon, entre otras y otras actrices ¿Vale? Como he dicho, una película que te gireó del terror, terror y sobrenatural Y bueno, os voy a mostrar y hablar de la simnosis mientras que muestro esta portalita de la piscina para que la veáis Ya está en Blu-ray disponible gracias a Harvey Licensing Nos encontramos con Ray Waller, que es el personaje que interpreta a Wyatt Russell Que junto a su esposa y sus dos hijos, pues, se mudan a una nueva casa ¿Por qué? Porque él se ve prematuramente a dejar el béisbol, ¿vale? Estamos hablando de que tiene una enfermedad, mejor dicho, degenerativa Y al mudarse a una nueva casa, al menos esta tiene piscina Y él va a convencer, pues, a su familia, pues, para estar ahí, para divertirse Estamos hablando del nuevo hogar Que con esta piscina van a pasárselo bien Pero, ¿qué pasa? Y también que le va a servir al mismo tiempo a él como terapia Una terapia física para, ya sabéis, para todo el cuerpo Para volver a cargar y volver a, por lo menos, a pensar que puede, ¿no? Porque estamos hablando de una enfermedad degenerativa Y va a decir, no va a tener un punto de vuelta para nada Entonces, aquí, él va a convencer para que todos se lo pasen bien Con esta nueva mudanza, con esta nueva vida, digamos Pero, ¿qué va a pasar? La casa esconde un gran secreto, claro que sí Y todo el secreto va a desatar una fuerza maligna Que va a perjudicar a toda la familia Es una película que juega muy bien con los sustos A mí me ha gustado, me ha parecido muy entretenida Es una película que te da lo que muestra Nada más y nada menos No, no pienses que, uff, que vas a vivir momentos realmente técnicos No, tranquilo, es una película de género de terror sobrenatural, obviamente Pero que es una película que juega muy bien con lo que tiene No quiero contaros mucho porque quiero de verdad que la veáis A mí me gustó muchísimo Así que ya sabes, la piscina Y te voy a mostrar cómo es la película por dentro Que es la misma portada, pero, vale Por ahí Porque el cartel era diferente El cartel era muy diferente a esta portada Es solamente la piscina donde ves a una mujer nadando Y ya está, no tiene más Entonces, también tiene, obviamente, un gran repartazo, como he dicho Creo que es una película que funciona muy bien Y sobre todo, si ya la tienes en formato físico Para verla un viernes, un fin de semana palomitero Y disfrutar Lo vas a conseguir con la piscina De verdad, me caso Y bueno, paso a un steelbook primero muy esperado Que es el steelbook de Cazafantasmas Imperio lado, Ghostbuster, ya sabéis Frozen Empire Que también se estrenó este año Dos horas, vale 115 minutos Dirigida y guionizada por Gil Kennan Con el que tuvimos el placer de hablar En este caso no tuvimos cámaras Todos lo tenéis en audio en nuestro canal de YouTube Y con Jason Rayman También que, no, con él no hablamos Pero él está también a cargo del guión Porque no estuvo de visita en Madrid Los que sí estuvieron de visita en Madrid Fueron Paul Ruth Con el que hablamos Y fue espectacular Me parece una maravilla de actor Muy mega divertido Lo digo sinceramente También estuvieron Finn Wolfhard Y McKenna Grace Geniales, de verdad También hablamos con ellos Bueno, también dentro del reparto Nos vamos a encontrar con Carrie Coon Con Kumail Nanjiani Y con otros actores, actrices Es un reparto muy grande Muchos cameos Dan Aykroyd, etc Y bueno Como he dicho Mirar Este es el Steelbook Mola un montón Es una película Que llegó a los cines De mano de Sony Pictures En lo que Vamos a seguir Con esta secuela De la anterior película Donde Toda esta familia ¿No? Ya es una familia Se puede decir Claro que sí Si has visto la primera Toda esta familia Se va a enfrentar Un nuevo desafío Que es volver A donde Donde todo empezó Que es la ciudad De Nueva York También Donde el origen Donde pasarecieron Los fantasmas Con toda esa esencia Y la nostalgia De las anteriores películas De los cazafantasmas Así que De verdad Mirar Me encanta Y aparte Está guay Yo me divertí A mí me gustó esta Más que la primera La primera Me gustó Pero claro Como todo era El inicio También que estaban En un pueblo Como un poco así Abandonado ¿No? Que estaba guay Jugaba también mucho Con la nostalgia Obviamente Aquí también Lo vuelve a hacer Pero A mí esta Me gustó más El hecho de que Volvieran ahí A Nueva York Y encontrarnos Con cameos Que no voy a decir Y con cosas así Que te recuerdan A las primeras películas Y que te hacen Volver a vivirlas Me pareció genial Y mira Voy a abrirla despacito Porque ya sabéis Que odio que se me rompa Esta es la portada Como ya he mostrado Esta es la trasera Que no la había mostrado Que es obviamente Nuestro Ecto Nuestro supercoche Ecto Que hay como muchas copias Ahora voy a mostrar Cómo es por dentro Esta edición Es una edición Que no lo he dicho Pero lo habéis visto Es en 4K Ultra HD Que ha llegado De mano de Arby Licensing Mira Tenemos aquí Por un lado El disco En 4K Y por otro lado Tenemos el Blu-ray ¿Vale? Para que lo veáis Me encantan Los fantasmitas Tengo funkos De ellos Están atrás Molan un montón De verdad Molan muchísimo Me encantan Y bueno Voy a comentaros También Claro que sí Que contenido adicional Tenemos Exclusivo En esta edición En Blu-ray A ver Voy a ponerlo de nuevo Vale Contenido adicional Vamos allá Tenemos El contenido adicional Obviamente Está en el Blu-ray ¿Vale? En resolución SD o HD Tenemos escenas eliminadas Easter Eats Que mola un montón También tenemos Convocando A Garraka Nueva York Nuevo episodio Bienvenido Al centro De descubrimiento Paranormal Conociendo El resultado Comentario Con el director Y el co-guionista Gil Keenan Y también incluye El regreso Al parque de bomberos En making of Atrapado Capturando Al fantasma Así Tenemos mucho Contenido Extra Ya sabéis En esta edición Especial Que mola un montón Bueno Esta edición Así que eso Eso es lo que trae Contenido adicional Esta edición En 4K Ultra HD De ARB Licensing Que ya la puedes tener En casa Así que Ya lo sabes Y vamos Con otra edición Especial Esta vez Que estrenó De mano De Warner Bros Pictures Aquí en España Es Godzilla Y con el nuevo imperio O Godzilla vs Kong De New Empire Mirad Esta Es que me encanta Es maravillosa Me encantan Los steelbooks Son lo más Me encantan De verdad Me encantan Las ediciones metálicas En 4K En 4K Ultra HD También que ha sacado ARB Licensing Esta cinta Dirigida por Adam Wenger Sextra Y no Este año También en 2024 Llega desde Estados Unidos Y con un reparto Muy conocido Porque tenemos A Dan Steven Ya sabéis La vida de la bestia Ha hecho muchas 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 películas También a Brian Tyree Henry Que me encanta A Rebecca Hall A Kylie Huddle A Richard Hughes Entre otros Así que Mirad Es una película Obviamente De acción Donde no puede faltar Pues la gran lucha Deseada Estamos hablando De Godzilla Y con Estamos hablando De enfrentamientos Entre dos grandes Monstruos Épicos Dos grandes Mitos ¿Vale? Porque no quiero llamar Monstruos también Obviamente Pero es que son muy grandes Pero dos grandes mitos Con los que creo que Todos y todas Hemos crecido Por un lado King Kong ¿Quién no ha visto Las películas anteriores? Las primeras Por favor Que son una pasada Y al igual que Godzilla También es que son De verdad Son increíbles Entonces ya lo sabéis Es una gran Una gran película Donde no van a faltar Buenos efectos visuales Calidad inmejorable Actuaciones geniales Persecuciones Estamos hablando De dos titanes Dos bestias Pardas ¿Vale? Donde vamos a encontrar Lucha Vamos a encontrar De todo Así que Mirad ¿Vale? Por aquí Para que veáis esto Como es La portada También Vamos a conocer La isla calavera Para recordarles La calavera Como mola ¿Vale? Y aquí tenemos eso Vamos a juntar Vamos a ver Si lucharán juntos Caerán solos Vamos a ver Este enfrentamiento Que van a tener Godzilla y Kong ¿Vale? Que ya es como Mira Tú o yo No O tú y yo Contra el mundo Obviamente Así que Mirad ¿Vale? Son algunos fotogramas Ahora os digo El contenido adicional Pero antes Voy a tratar De abrirlo despacito Para que veáis La portada trasera Que mola mucho Aunque no Aunque Aquí parece El cuerpo Un poco raro De Kong Sinceramente Pero Mirad ¿Vale? Porque está como Con tentáculos Como si tuviera Doctor Octopus Pero bueno ¿Vale? Y voy a mostrar Obviamente Lo que tiene dentro Tenemos Dos discos El primer disco En 4K Que es el de color Naranja 4K Ultra HD Y el disco En color Fuchsia Que es El de Blu-ray ¿Vale? En uno Tenemos la cara De King Kong En la otra La cara de Godzilla Obviamente Así que Voy a pasar Rápidamente A contaros Que tiene De contenido Adicional Estamos hablando Que los extras Incluyen comentarios Del director Adam Wingard Y features Que profundizan En la historia Y los orígenes De estos titanes Viaje al corazón De nuestro mundo Para descubrir La espectacular Tierra hueca Y conocer A los nuevos personajes Las épicas batallas De la película Y ponte detrás De las cámaras Con Widgar Y el reparto Además del equipo Así que ya lo sabes Estos son Algunos pues De los extras Que vas a encontrar Es una batalla Como te he dicho El viaje Como dice aquí El viaje de Kong Para reencontrar a su familia A través de una desconocida Capa hueca De la tierra Es como en plan Perdón Una colosal amenaza Que solo podrá ser Contraresada Con la unión De la fuerza Con Godzilla Ya no es versus Ahora es Todos contra el mundo ¿Vale? Mirar Así que ya lo sabes Si te gustó Si te divertiste Si lo pasaste bien Que al final Para eso Son estas películas La tienes La tienes en Steelbook Madre mía Ahora voy a ir Con una película De 1989 No es tan lejos Hemos hablado De películas más antiguas De 67 Etcétera Pero en esta oportunidad Mirar ¿Qué edición ha sacado Arbelis? En si estamos hablando De la película Tiempos de Gloria O Como su nombre original Tal y como lo pone aquí Glory ¿Vale? Es una cinta Del 89 Que dura dos horas Exactamente 117 minutos Dirigida por Edward Sieg Y con el guión De Kevin Jarrett Tiene unos protagonistas Excepcionales Que son Mega conocidos Todos 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 ¿Vale? Es una caja Como veis En edición metálica Limitada Steelbook En 4K Ultra HD Mirar Es que es una pasada Yo quería tenerla Esta Digo Por favor Aquí En el reparto Vamos a encontrar Massie Broderick Ojito Denzel Washington Morgan Freeman Carrie Elves Bot Ganton Entre otros Y otras actrices De verdad Es Mega fabuloso Porque todos los rostros Que vais a ver Muchos Muchos Son muy Muy conocidos Sandra Barber J.O. Sanders Liz DeYoung Etcétera Pero mirad Me encanta Esta edición En el silbo Que han sacado Es una película Que trata Sobre la guerra De sucesión Y estamos Hablando De un gran De un gran clásico ¿Vale? Estamos hablando De Glory Tiempos de Gloria Como ya he dicho El repartazo Que tenemos Es una cinta bélica Una cinta dramática De la guerra De sucesión Situados en el siglo XIX ¿Vale? De lucha Entre dos ejércitos Entre 1861 Y 1865 Cuando tuvo lugar La guerra de sucesión Que enfrentó Al ejército confederado En el sur Contra las tropas De la Unión Norte Todo lo que carrió Y toda esa lucha Todo ese pánico Toda esa muerte Toda esa destrucción De verdad Es que no quiero contarlos mucho Porque quiero que la veáis Es una película Muy sentida Es una película Muy bien realizada Es una película Con un cast Espléndido Y es una película Que te rompe Por muchos motivos Así que Por favor mirad Esta es la contraportada Como ya la he mostrado antes Tiene contenido adicional También Pero antes de comentaros Claro que sí El contenido adicional Voy a mostraros Un poquito La caja Obviamente Para eso estamos aquí Para que veáis Cómo es esta edición Ay no La rompí Me voy a morir Cómo es esta edición Un poquito Nada más Para que veáis Cómo es esta edición Steelbook ¿Vale? Como ya habéis visto La portada Pero esta es la trasera Que no la habéis visto Aquí tenemos A Denzel Washington Espectacular Con el que tuve El gran placer De hablar una vez Y siempre lo contaré Me encanta Y aquí tenemos La edición Por dentro Con dos discos Ya sabes Que el disco Este es el disco En 4K Que pone Glory Y tenemos el disco En Blu-ray Que pone Tiempos de Gloria ¿Vale? Dos discos Con los que viene Siempre esta edición Espectacular Es una edición Limitada Que ha sacado A la venta RV Licensing Para Todos y todas Que no hayáis visto O La 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 idea Es una edición Metálica Limitada Que ha sacado RV Licensing Para todos Los que os haya gustado Esta película Y los que no la han visto Por favor Echadle un vistazo Me encantó El contenido adicional Tenemos Por ejemplo Tenemos Vamos allá En 4K Ultra HD Tenemos el comentario Del director Edward Sick Matthew Broderick Morgan Freeman El trailer de cine Y en el Blu-ray También tenemos El comentario del director Pero tenemos El campo de batalla Virtual De la guerra de sucesión El documental La verdadera historia De tiempos de gloria Continúa Así se hizo Tiempos de gloria Voces de tiempos de obra Y escenas eliminadas Así que ya lo sabes Y para terminar Vengo con una película Muy especial Una película que la he visto Muchas veces Y estoy hablando Del gran Levowski En una edición Metálica Limitada Que celebra El 25 aniversario De esta película Estamos hablando De una cinta Que se estrenó En 1998 Que dura Dos horas 117 minutos Llega desde Estados Unidos Dirigida Por Joel Cohen Y el guión Es de Joel Cohen Junto a Ethan Coen Mira esa portada Aparte que mola todo Mola todo Es que es un clásico Por favor Dentro del rap Tenemos a Jess Bridges Que me encanta Es un actor que adoro Por favor He visto todas sus películas Mucho Mucho Creo que me quedarán Dos o tres por ver También tenemos a John Goodman A Julianne Moore Steve Chemi David Hatterstone Philly Seymour Por favor Este gran actor Que nos dejó Muy pronto Increíble También tenemos A Sam Elliot Un actor muy recordado Y maravilloso A John Turturro A Tara Reade Entre otros ¿Vale? Estamos hablando De una comedia negra Donde Los bolos Son muy particular Forman parte De la película Obviamente Y es una cinta Que es un clásico Para mí Así que tenéis Que verla ya Y la tenéis En 4K Ultra HD Como he dicho Edición limitada Que celebra El 25 aniversario De la película Esta es la trasera ¿Vale? Donde tenemos Pues Obviamente A John Goodman Por aquí ¿Lo veis? Es que me encanta A John Goodman Por aquí A Steve Buscemi Y a Jeff Bridges ¿Vale? Y voy a Tratar de no romper Este por favor Que si no No puedo Vale Esta no tiene Esta tiene otro pegamento Por abajo Ok Más fácil Vale Y esta es la trasera Mirar ¿Qué será? A ver Obviamente Un vaso De whisky Y vamos A verla por dentro ¿Vale? Con el disco En 4K Que es este Que es como una bola De bolos Obviamente Aquí están de nuevo En este lado Perdón En este lado Jeff Bridges Y también Steve Buscemi Y por este lado Tenemos el otro disco Que ahora voy a sacar Para que lo veáis mejor Donde vemos a más personajes Y el personaje De John Turturro Con ese mono violeta Que no puede faltar Bueno Mono Ese conjunto violeta Que no puede faltar En la película Que es Es lo más ¿Vale? En Blu-ray En 4K Ultra Serial Y Contenido extra Claro que sí Vamos allá Vamos a hablar rápidamente Del contenido adicional Tiene Ojito Adversarios dignos Que sigue Trivia La vida del Nota El Nota cumple El gran levos que Diez años después Sueños de alfombras Voladoras y bolos La secuencia del sueño De el Nota El mapa interactivo Y un libro de fotos De Jeff Bridges Porque ya sabéis Que Jeff Bridges Es fotógrafo También le encanta Su pasión También es la fotografía Tiene unas fotos Increíbles Pero bueno Y claro Me he olvidado de hablar De contar rápidamente La historia Estamos hablando Del Nota Jeff Bridges No tiene nada más ¿Vale? Es una historia Donde él es Gran protagonista De esta historia Porque va a ser confundido Con otra persona Y con la que comparte Obviamente solamente El apellido ¿Vale? Y entonces Estos bandidos Villanos Digamos Van a Al confundirlo Van a querer cazarlo Pero él va a tener Que demostrar Que no es él Entonces va a tener Que ir en la búsqueda Del verdadero Le Bosque Para demostrar Que no es él Y ya está Todo esto Pues con un cast Maravilloso Con un grupo Otro ediciones Que te he traído Hoy En Steelbook Estamos hablando En Steelbook En edición metálica Que ya las puedes tener En casa Por favor Son una pasada Y también El Blu-ray De la piscina Película de terror Te he traído clásicos Te he traído novedades De todo Así que no te puedes quejar Como siempre Damos las gracias Por estar aquí Por vernos Por también Compartir nuestros vídeos Darnos un me gusta Muy grande Suscribiros a nuestro canal Pero también agradecer A Arby Licensing Por este apoyo Y por enviarnos Estas películas Para que veáis Todos y todas Lo que contiene Y haceros con ellas Claro que sí Hay ediciones Que ya se han acabado Esperamos Que podáis conseguirlas Pero De verdad Son peliculones Todo lo que hemos recomendado Y como siempre Cualquier duda Cualquier cosa Escribidnos por aquí Que estaremos leyendo Los comentarios Pero también Por favor Apoyarnos Y siguiéndonos En nuestras cuentas De redes sociales Donde estamos creciendo mucho Y todo es gracias A vosotros Y a vosotras Así que nada Me despido Soy Verónica Y como ya sabes Como siempre Te lo digo Por favor Formato físico Es lo más Me encanta Y ya sabes Si también quieres hablar De más películas De formato físico O hacer algún especial De las mejores películas De formato físico Que han sacado De las mejores ediciones Coméntanoslo Por aquí Y no dejes De seguirnos Así que ya sabes Gracias a Arby Licensing Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!